¡Hola! ¿Qué hay de nuevo? Soy Roberto. Tengo 26 años y me acabo de mudar a mi propio apartamento. Me encanta. Puedo hacer lo que yo quiera y no tengo a mis padres quejándose acerca de limpiar mi cuarto, lavar los platos o sacar la basura. Simplemente me quedo levantado hasta tarde jugando videojuegos o salgo a tomar con mis amigos. Luego puedo dormir hasta el mediodía. No creo que algún día me casaré o tendré hijos. Me encanta no tener responsabilidades. Durante el día trabajo como camarero en un restaurante a unas cuadras de aquí. Mi turno empieza a las 11 a.m. y termina a las 9 p.m. Es un trabajo duro, pero es divertido. Conozco gente interesante y las chicas me dan sus números de teléfono todo el tiempo. Me gustaría tener mi propio restaurante algún día y ganar más dinero, pero parece ser mucho trabajo. Pienso que por ahora simplemente disfrutaré de la vida y me preocuparé por ganar más dinero más tarde. Gracias. 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 Gracias.